Si por bien verás, qué bueno, y si no, si no, también, qué bueno. Soy de muy pobre, muy pobre, entender eso, eso que tú llamas, amas. Me gusta volar, volar y ver volar. Yo te quiero y tú dices que no. Tú dices no, porque tú eres proctivo, no lo sigo. Pero cuando, cuando juntos, todos. Hoy muy simple, muy simple y coloquial. Que el cielo te dé a no bastar. Y que no, no te alcancé ningún mal. Soy de muy pobre, muy pobre, entender eso, eso que tú llamas. Jamás, soy incapaz de expresarlo tanto, tanto que sin vos, sin vos. Por decirte, tiene mi alma. Soy libre, pero ya, feliz, hacerte quiero. Si por bien verás, qué bueno. Y si no, si no, si no, bien, qué bueno. Estoy muy simple, simple y coloquial. Yo te quiero y tú, tú dices que no, dices no. Y canto simple, canto simple y coloquial. Dices no, porque tú eres proctivo, no lo sigo. Que meistería. Ey, poloquial. ¡Suscríbete al canal!